Un poco el contexto de este espacio, de este día, es la reflexión hacia lo que el fin de semana, bueno, vamos a celebrar como cristianos, que es Pentecostés, la avenida del Espíritu Santo, que es una fiesta muy importante para todos los cristianos, y a su vez también, bueno, estos días que es la preparación hacia esa fiesta, como lo que se llama la novena de Pentecostés, que empezó el viernes pasado, que bueno, cada uno en sus hogares va haciendo la oración, la preparación. Este año, bueno, no lo podemos hacer a través de las celebraciones, porque bueno, con todo el tema de la pandemia que estamos viviendo, pero bueno, yo lo decía el fin de semana cuando celebraba la misa, y también vuelvo a repetir aquí, es decir, ¿por qué no pensar, bueno, en el momento concreto que estoy viviendo, cuál de los siete dones del Espíritu Santo necesito para este momento? Y por ahí, bueno, pedirlo con confianza nuestra oración día tras día. Entonces creo que esa es una pequeña oración, un ejemplo muy simple, y que es muy valedero para también prepararnos a esta fiesta de Pentecostés el próximo fin de semana. ¿Y por qué se celebra Pentecostés? Bueno, justamente Pentecostés, la palabra Pentecostés, 50 días después de la Pascua, de la Resurrección, Jesús promete no quedarnos huérfanos, no dejarnos solos, sino que bueno, después de haber ascendido a los cielos, que era la celebración que celebramos el domingo pasado, bueno, la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que desciende sobre los apóstoles, reunido en oración, reunida a las personas, la tradición de la Iglesia dice que la Virgen María también estaba allí en ese momento de que el Espíritu Santo desciende, y bueno, y siempre tenemos, y en esto por ahí en la catequesis se trabaja mucho, los símbolos del Espíritu Santo, la paloma, el fuego, la llama, el viento, justamente el simbolismo del Espíritu Santo. Y yo siempre pongo este ejemplo, el Espíritu Santo es como el motor, el que hace funcionar algo, ¿sí? En este caso es el que va haciendo funcionar, el que va guiando, iluminando, bueno, a la Iglesia en este tiempo. Por eso creo que también es importante que recemos el Espíritu Santo, que en eso nosotros los católicos creo que es la oración que tenemos más olvidada, porque rezamos a la Virgen, a Jesús, a San José, a otro santo, a San Expedito, obviamente a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre, pero el Espíritu Santo queda un poco relegado, por eso creo que es importante que descubramos la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida, que lo recibimos en el día de este rebautismo, y que bueno, que es el que va iluminándonos, por eso para saber discernir a nuestra vida cristiana, a nuestra vida de fe, invocar al Espíritu Santo. Muy bien, y un mensaje final. Cómo no, con gusto, un poco comparto con ustedes el Evangelio del día domingo del Espíritu Santo, del Evangelio según San Juan, al atardecer de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerrada las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por temor a los judíos, llegó Jesús, y poniéndose en medio de ellos, les dijo, la paz esté con ustedes. Mientras decía esto, les mostró sus manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo, la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, yo también los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió, reciban el Espíritu Santo. Los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen, y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Bueno, esta es la palabra de Dios que escuchamos, que nos alimentamos. Lo que tenemos que es bueno es poder también preguntarnos si en nuestra vida de cada día nos falta fuerza, nos falta entusiasmo, nos falta vigor, nos falta esperanza, nos falta fuego. Podemos preguntarnos. ¿Hemos intentado cambiar, invocando con frecuente al Espíritu Santo, esto de nuestra vida? Pregunta que puede ayudarnos a reflexionar. Y si lo hacemos, veremos que las cosas también serán diferentes. Por eso hay dos palabras claves aquí, que es constancia y perseverancia en la petición del Espíritu Santo. Finalizo con una oración. Señor Jesús, abre tu corazón resucitado, lleno del fuego de amor del Espíritu Santo, y derrámalo en nuestra vida. Sopla en nosotros para que todo nuestro ser sea transformado con su presencia santa, y podamos vivir como a ti te agrada. Ojalá el Señor que renueve el Espíritu Santo en cada uno de nosotros y que viene justamente a fortalecer la Iglesia, nos ayude a todos a seguir fortaleciendo este tiempo que nos toca vivir tan difícil, tan complicado, pero también, bueno, poniendo lo mejor de cada uno de nosotros mismos. Gracias.